El 17 de febrero en la rueda de prensa que él dio, él dijo que 29 mil docentes iban a entrar a las vacantes a cumplir. Luego dijo 19 mil y por último, no hace tanto en el día de ayer, habló de 5 mil vacantes. Estamos hablando de 19 mil, solamente 5 mil. Aparte de eso, se habla de un presupuesto anual. La mayoría de lo que hemos pasado específicamente en el nivel primario, no completamos la cantidad de vacantes que se necesita. Y estamos dentro del presupuesto y hoy en día estamos totalmente fuera, con un doping hecho. Y muchos de los maestros de informática, de formación humana, los orientadores, los psicólogos, están fuera. Ni siquiera se le tomó en cuenta para las vacantes. Esto es algo que llora delante de la presencia de Dios. Le hacemos un llamado nueva vez a Luis Abinader, a nuestro presidente. Él fue quien designó al ministro Roberto Fulcar. Necesitamos más coherencia en las informaciones. Estamos aquí con mucho pesar de distintos pueblos haciendo gastos económicos desde que inició el concurso. Y por último, un doping de 750 pesos para que nos dejen fuera. Y hay vacantes que actualicen estas vacantes. Le exigimos de manera inmediata. Se está hablando de que en el 2023 es que se nos va a nombrar. Y ojo con esto, el doping tiene vigencia por tres meses. Ustedes vienen desde San Juan. ¿Cuál es la situación ahí en la provincia de México? Estamos pasando una situación para las otras provincias. Según el presupuesto, solo de primaria se puede ingresar en el sistema educativo más de 7 mil docentes de primaria. Y según el ministro, solo quieren ingresar 5 mil docentes de todas las áreas. Entonces, nosotros estamos exigiendo que actualicen la plaza cada distrito, como lo han hecho muchos, y comiencen a nombrar. No por parte, como están haciendo 21, 20, por todas las regiones, sino que ingresen a todo porque las escuelas lo necesitan. Y queremos que saquen los contratados. Ellos lo tienen ahí porque se pagan mucho menos de lo que nos tienen que pagar a nosotros por ley en la cual no ganamos el concurso de la posición. Muchas gracias. Esta es la situación de Cinta precisamente en el día de hoy. ¿Qué es el concurso de los resultados que quedan solucionados en el principio de la educación pre-universitaria? ¿Y qué es la organización? Sí, todo esto es la dieta. Estamos aquí desde San Juan de la Maguana, desde la regional 0-2, exigiendo que el ministerio nos dé nuestro nombramiento. Cuando nos lo ganamos por ley, cada uno de nosotros aquí pasamos el concurso de posición y nos mandaron un correo de antidopis donde decía claramente que nosotros nos ganamos un puesto para una vacante en un centro educativo específico. Y después de eso, dicen que porque uno recibe el antidopis no es seguro el nombramiento. Entonces, estamos exigiendo que actualicen la plaza y que no es nuestro nombramiento, que lo ganamos por ley, tanto de primaria, inicial, como profesores de orientación, psicólogos y educación física, y muchos más. Los que están aquí son solo de San Juan. No, hay muchos, muchos de San Juan. El país completo, nacional. De San Cristóbal, Moca, San Juan. Estamos en la misma situación. No, estamos en la misma situación. Estamos aquí. La situación es a nivel nacional. Un hombre primero. La situación es a nivel nacional. No es cuestión de que en esta provincia están haciendo las cosas como van y en aquella no. Es que en ninguna provincia están cumpliendo con lo que está estipulado por ley. O sea, ellos tienen sus pautas para el concurso que nos obligan a cumplirlas. Entonces, luego de nosotros cumplir con esas pautas, ellos deben ser más responsables y deben cumplir con lo que a ellos les corresponde. ¿Qué es? Mandarnos a las escuelas, nombrarnos para ocupar las plazas que hay vacantes. No es que queremos que nos nombren y nos dejen en nuestras casas, no es que nos manden a hacer el trabajo, que nos pongan a hacer el trabajo, que nos lleven al sistema, porque para eso nosotros nos preparamos. No solo lo que pasamos en las universidades, señores. Lo que pasamos en el concurso, de forma personal puedo decir que es peor que lo que se pasó en la universidad para lograr la licenciatura. En cuanto al concurso, nosotros nos vimos afectados en cuanto al tiempo, en cuanto a lo emocional. Señora, hay gente que emocionalmente están destruidos por todo lo que se ha pasado. Han dejado su trabajo. Han jugado por nosotros. Han votado. Y económicamente ni decir, porque los colegios inmediatamente a ti te mandan el correo donde dice que usted fue seleccionado para cubrir una de las plazas vacantes por el distrito por el cual usted se postuló. Automáticamente el colegio te cancela porque entiende que ya te asignaron una plaza. Pero ¿qué ha pasado? El ministro después o el ministerio después que te mandó ese correo, perdiste tu trabajo, pero no te nombran. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos sabido que están nombrando por motivos políticos gente con calificaciones más bajas. Claro que sí. Ustedes tienen... En mi caso, permiso, en mi caso, yo podría decir que sí se está haciendo porque en la plataforma yo aparezco con el puesto número 24. Pero cuando... Y ella, que es mi compañera del mismo distrito, aparece con la plaza número 19. En la plataforma. Pero cuando vamos al listado general que mandaron, que lo mandaron en PDF, a mí me toca el número 22 y a ella el 19. Lo que implica que desde el puesto de ella hasta el mío, metieron dos personas. Así es. En el listado general y que yo sea la 24 en uno y la 22 en otro. Si no es cuestión política, alguien que me aclare. ¿Dónde está la transparencia? Esa es cuestión que hay. Exactamente. Porque nosotros no tenemos acceso al listado en la plataforma, solo al que ellos mandaron. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ellos quizás no van a creer que ella y yo nos conocemos, que vamos a tener el acceso. De que tú eres el 19 en la plataforma y también lo eres en el listado, pero yo soy el 24 en la plataforma y el 22 en el listado. Que se cumplan las posibilidades en el departamento. Entonces, queremos que nos cumplan. Es lo único que queremos. Que se cumplan con la ley. Un hombre, mi amor. Alba Beatriz Pozo Castillo. ¿De qué área tú eres? De educación inicial en el distrito 0402. Regional 04, distrito 02. Digo 03, perdón. Redicción del cuenta y no rindieron absolutamente nada. Para nada. Todo lo que dijeron lo sabíamos. Mira, ven, por favor. Dale, Randy. ¿Cómo encontré? Madre. La respuesta viene dada porque está ahí. Gracias. Ya no va a seguir recogiendo el tomas. Quiero decir algo más. El primer asiento que yo me había pensado por el mal manejo. Líder. Los maestros del nivel secundario ya tenemos un mes y dos meses que nos hicimos las pruebas. Y hay otros casos también de maestros de nivel inicial que tienen su plaza asignada a la plataforma del concurso. Y cuando el ministerio manda el estado a los distritos no aparece su nombre. Así que nosotros necesitamos que esto se resuelva. El ministerio de educación ayer dio una rueda de prensa e informó y habló de cómo ha sido el proceso. Cosa que ya nosotros sabemos. Nos interesa que nos digan cuándo son los nombramientos. Es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué mandó esto? ¿Qué mandó el ministerio? ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí. Cosa que nos mandó? Bueno, sí, la policía no komt. ¿Qué mandó el ministerio? Que mandó el ministerio. El ministerio lo vamos hacer? ¿Nosotros? Gracias.